¿Qué pasa Margarito? ¿Bien? ¿El circuito? Increíble, me parece otro país cuando me ha quedado. ¿Hay algún sector complicado? Tenemos una zona rítmica que son las olas, la verdad que son difíciles para los argentinos porque no estamos nunca acostumbrados a andar en eso, así que se nos complica bastante y después tenemos una zona de atrás que está rompiendo mucho y obviamente a los pilotos de los suros nos cuesta, pero está divertida, está linda, está para andar bien. ¿Todo bueno? ¿Está tranquilo? Sí, muy tranquilo, ya nos sacamos los nervios de la primera serie. Ya está, ahora uno hace una serie más. Bueno, mucha suerte y hablamos después. Muchas gracias.